Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este hermoso moño que es un diseño muy bonito, utilizamos dos tonos de listón, ideas para época escolar en el centro como siempre decimos pueden decorar con estras aplicaciones para que les quede más bonito materiales que utilizamos para este moño fueron los siguientes dos tiras de 4 centímetros de ancho, 8.5 centímetros de largo dos tiras de 4 centímetros de ancho, 21 centímetros de largo y la base son dos tiras de 4 centímetros de ancho, 24 centímetros de largo esos serían los materiales que utilizamos para este moño estas tiras las vamos a doblar por la mitad y les vamos a pasar calorcito para que queden pegaditas con esta vamos a armar lo que es el moño del centro ya quedaron listas estas tiras ya se llaman, se hemos marcado el centro vamos a doblar de esta manera colocamos un alfiler y vamos a doblar acá doblamos acá y ya tenemos la primera parte del moño colocamos una pinza para sujetarla de esta manera igual con esta diagonal doblamos de esta forma y sujetamos y esta tira es para colocarla en el centro y ya queda esta primera pieza y ya queda esta primera pieza de esta forma con esta hacemos lo mismo cruzamos aquí voy a sujetar con un alfiler diagonal doblamos ya tenemos lo que es el pétalo de puntas aquí voy a sujetar con esta pinza aquí diagonal doblamos que nos queden bien las dos punticas y ya nos queda de esta manera la pieza lo único que miramos es que nos quede en el mismo ancho la tos ahí esta el mismo ancho nos quedan igualitas y ahora si colocamos esta pieza dos piezas igualitas pasamos puntadas pronunciamos y ya nos queda el moño del centro de esta manera queda la pieza la primera pieza seguimos colocándole puntadas a estas piezas ya la hemos pasado puntadas nos queda este moñito súper lindo vamos a armar una corbata cualquier moño que ustedes quieran colocarle de base les va a quedar súper lindo aquí simplemente es una corbata básica para poder terminar este moñito para poder terminar este moñito ya queda la corbata ya queda la corbata vamos a pegar ahora este moñito colocamos la pinza tapamos la costura y decoramos con una aplicación en porcelain cron de esta manera queda terminado el moño ustedes lo organizan de esta manera que no quede plano lo que son las piezas y vamos a decorar con esta aplicación en porcelain cron quedan súper lindos para vender a buen precio no se les olvide que hay que aplicar lo que son gotas mágicas o pegante instantáneo para que quede bien pegaditas no se vayan a soltar y de esta manera ya quedan pegadas las aplicaciones con pegante instantáneo espero les haya gustado esta idea de este moño amiguita que nos ayuden a compartir el video dios les bendiga y nos veremos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas